bienvenidos a otro vídeo más herramientas amigos en este vídeo les voy a hablar del torque que aguantan las matracas regulares que uno encuentra pues en las fronterías o tlapalerías las más normales no les voy a hablar de las de diente fino sino las que encontramos en cualquier ferretería o tienda de autopartes tampoco les voy a hablar de las de menos dientes como la de 20 36 40 y así sucesivamente no vamos a hablar tampoco de marcas ni de la forma en la que están hechas aquí tengo cuatro ejemplares desde un cuarto hasta tres cuartos y vamos a hablar de del torque que aguantan cada una de estas como les comenté las regulares que vemos más o menos como de entre unos 60 a 72 dientes y pues ya de arriba de 80 dientes pues ya estamos hablando de matracas más finas que por lógica una de menos dientes pues va a aguantar mucho más que una con más dientes por lógica pero pues vamos a hablar en términos generales de las matracas regulares que uno encuentra en cualquier tienda vamos a empezar con esta primero que nada antes que sigamos el vídeo les voy a comentar que una matraca solamente es para aflojar el tornillo o la tuerca que uno quiere sacar no para aquellos tornillos o tuercas que están bien apretados y que no salen con nada donde tal vez tendremos que tenemos que aplicar mucho más fuerzas y yo les recomiendo que utilicen un maneral y pues eso lo vamos a dejar para otro vídeo vamos a hablar después del torque de los manerales pero pues por lógica pues esto es algo que ya les he comentado en ocasiones anteriores si vamos a utilizar una matraca para sacar un tornillo bien duro de sacar o bien difícil porque está bien oxidado pues vamos a terminar rompiendo nuestra matraca bueno pues vamos a empezar aquí tenemos la de un cuarto cuánto aguanta una matraca regular de un cuartito bueno las libras o el torque que aguantan va de 50 a 60 libras de torque y eso es lo que aguantan hay algunas mejores y hay otras pues más baratitas las mejor marca aguantan un poco más pero algunas que me he quedado sorprendido que son baratitas también llegan a veces a aguantar pues muy buen torque pero pues eso es lo que les exige el gobierno antes de sacar herramienta que al menos aguanten unas 50 libras de torque y pues bueno pues eso es lo que aguantan estas ya pasando los 60 pues muchas de estas llegan a quebrarse vamos a hablar ahora de la de tres octavos la de tres octavos aguanta de entre 120 a 130 libras de torque y pues eso es lo normal y subí un vídeo parecer hace un año y medio de matracas de china versus estados unidos y a ver cuánto aguantaban y no pasaron las 150 libras de torque o sea que pasando ya las 140 la mayoría de las de tres octavos van a terminar reventándose y bueno yo les he visto he visto que algunas han aguantado hasta la cinta 65 pero pues ya estamos hablando de otro tipo de matracas de marca más fuertes y más pesadas así es que pues eso ya los vamos a dejar para para otro vídeo pero regular estas son de 120 a 130 libras de torque ya hablando de mecánica pesada pues estamos hablando de una matraca de media y pues éstas si aguantan de 200 a 230 libras de torque hay algunas buenísimas marcas buenas y pesadas que llegan a aguantar hasta más de 250 libras de torques pero no llegan a las 300 libras de torque estas se quiebran después de los 250 y les he comentado anteriormente que hay algunas matracas que son de marca pesada pero pues no llegan a pasar las 300 libras de torque algunas se han roto de 280 a 290 pero pues ya estamos hablando de otro rollo una normalita y de 200 a 200 libras de torque he oído casos de que éstas de media algunas se han quebrado después de los 180 libras de torque bueno pero que ya estamos hablando de matracas ya muy 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 baratas aquí tengo una matraca pesada es una de tres cuartos usualmente pues éstas se utilizan en las áreas industriales yo tengo éstas porque a veces trabajo con la suspensión y pues ahí a veces si la terminó usando bueno pues ésta y aguanta hasta 800 libras de torque hasta 1000 1100 libras de torque y como les comenté mucho depende de la marca pero pues una regular de tres cuartos tiene menos dientes por supuesto va a aguantar de unos 800 hasta unos 1000 1100 libras de torque y algunas pesadas pero ya hasta los 1200 tengo una matraca de una pulgada ya eso ya estamos hablando ya términos exagerados estamos hablando hasta 1200 a 1400 libras de torque eso ya está fuera de lo de lo mecánico pues ya sería solamente para trabajar tal vez con camiones o suspensión pesada pero pues bueno ahí tenemos ya la respuesta a nuestro amigo que nos estaba preguntando cuánto es la lo que aguantan las matracas regulares el torque que aguantan y pues ahí tenemos la respuesta voy a subir otro vídeo y vamos a empezar a hablar también de cuánto aguantan los manerales y pues así quedó el vídeo como les comenté una matraca no está hecha para sacar tornillos y tuercas bien oxidadas porque se van a terminar rompiendo lo que yo les recomiendo es un maneral bueno pues así quedó el vídeo nos vemos en la que sigue a ver que les muestro y si les gustó el vídeo manita arriba suscribanse y nos vemos en la que sigue a ver que les muestro